La semana es la banda que me tanto me contiene Se me caerá Que sea mi muerte, yo deje, yo deje Yo deje, yo deje, yo deje Que te pido me marcaste del mar Cuando me le ve la luz de tu cara Yo la que te tengo cerca ya estás en mi cama Quisiera quererte, tan, 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 tan llegar el mar Mami! Se me caerá Cerca del río, acerme en un barco Si te haces frío, frío, frío Cerca del río, donde vengo a buscarla Que siempre hace frío, acerme en el río, donde duerme la marca Se me caerá Es un sorrillo, llego de voces del mar gravío, del mar gravío Llego de voces prima, del amor mío, del amor mío, del amor mío Gracias